Hola niños y niñas, estoy muy contenta de estar con cada uno de ustedes. Vamos a hacer la oración inicial. Padre celestial, a esta hora te pedimos que bendigas a todas las familias, a cada uno de los niños. Apártalos de ese virus y de toda enfermedad. Manda esas provisiones que a diario necesitamos. Dejamos este tiempo en tus manos, declarando que será de mucha bendición. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ya haciendo nuestra oración a nuestro Señor Jesucristo, quiero que uno de ustedes me diga, ¿qué día es hoy? Muy bien, por ahí escuché. Hoy es día miércoles. ¡Qué bien! Hoy es día miércoles. Pero si hoy es día miércoles, ¿ayer qué día fue? ¡Qué bien! Ayer fue día martes. Y si ayer fue martes y hoy es día miércoles, ¿mañana qué día será? ¡Qué bien! Día jueves. Ubicamos también aquí la flecha. Ahora, vamos a leer en nuestro calendario. Hoy es día miércoles, 28 de octubre del año 2020. Vamos a entonar una bonita melodía para darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos de esta clase a comenzar. ¡Qué bien! Y así todos los días vamos a entonar bonitas melodías. Ahora quiero que alguno de ustedes me diga cómo está el tiempo ahí en tu comunidad o departamento. Quiero decirles que nuestro departamento de Olancho, en el municipio de Santa María del Real, hoy tenemos un día muy soleado. Por eso señalamos el sol. Y dice la canción, sol, solecito, caliéntame un poquito, hoy, mañana y toda la semana. ¡Qué bien! Hoy está muy soleado. Ahora quiero preguntarles, ¿cómo nos encontramos en este día? Quizás estamos emocionadas o emocionados. ¡Qué bonita esta emoción! ¡Miren esta carita! Pero tal vez nos encontramos llorando. Es normal que lloremos por diferentes situaciones. O quizás estamos enojadas o enojados. A veces hay cosas que nos causan mucho enojo. O tal vez estamos tristes. Miren esta carita, qué tristes se ven. O quizás nos encontramos pensativos o pensativas. Y por acá tenemos una carita feliz. Lo ideal sería que todos estuviéramos felices en este día. Es mi deseo que todos podamos estar muy contentos. También quiero hablarles de un valor muy importante que es el respeto. Tenemos varias palabras que encantan o palabras mágicas. También les llamamos como ser perdón, buenos días, gracias, por favor. Permiso. El respeto es el reconocimiento o el aprecio que le damos a otras personas. Y si apreciamos a los demás respetándonos, unos a otros también, cada uno va a recibir respeto. Voy a entonarles una bonita melodía. Estoy aprendiendo que la fuerza está en mí. Con mi mente entiendo bien, solo tengo que oír. Estoy aprendiendo que yo tengo el control. Todo lo que siento en mí lo digo con amor. Ya crecí y sé bien cómo hablar. Ven aquí, vamos a comenzar. ¡Eso, niños y niñas! Tengo todo mi respeto para compartir. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Respeto es amor! ¡Eso, niños! Así es que les felicito por haber entonado esta bonita melodía. ¡Seguiremos aprendiendo!